Querido amigo, observa bien a este hombre. Nadie sabe lo que le ocurrió. Este breve fragmento es el único vídeo conocido de él. Este hombre es el brillante científico ruso Vladimir Raikov. ¿Por qué te hablo de esto? En 1971 en Moscú, 12 estudiantes mediocres se convirtieron accidentalmente en genios del nivel de Einstein, capaces de atraer sus sueños y deseos más profundos, como por arte de magia. Todos ellos formaban parte de un experimento secreto dirigido por el doctor Raikov. Y tras su experimento, algunos de estos alumnos se convirtieron en músicos de éxito, capaces de congregar grandes multitudes de admiradores a voluntad gracias a su talento. Algunos adquirieron confianza y carisma hasta el punto de convertirse en modelos de éxito, respetados y admirados por todos. Tanto que ni siquiera puedo permitirme mencionar sus nombres. Algunos llegaron a ser genios financieros que supieron identificar oportunidades desperdiciadas y empezaron a obtener ingresos masivos e inesperados más allá de sus sueños más lejanos. ¿Y si te dijera que tú también puedes revelar esos talentos divinos bien escondidos en tu interior? Porque sea cual sea tu edad, tu situación o tu historia, hoy mismo podrías materializar la confianza necesaria en ti mismo para encontrar tu cometido en este mundo. Abundancia financiera ilimitada para protegerte a ti y a tus seres queridos. Amor sincero, romántico y afectuoso. Y la salud para disfrutarlo. Seguro que quieres saber más. Y de verdad me gustaría revelártelo todo aquí y ahora, pero no tengo tiempo para hacerlo en este anuncio. Así que he creado un breve vídeo gratuito en el que revelo fácilmente cómo activar este infinito potencial creativo que hay en ti. ¿Cómo conseguirlo? Nada más sencillo. Haz clic en el botón descubrir que aparece en tu pantalla. Comprenderás rápidamente cómo estos 12 mediocres estudiantes pudieron liberar instantáneamente su don de manifestación. Porque hoy tú también te mereces liberar este don oculto. También te mereces encontrar el destino que te corresponde. Y también te mereces vivir en esta abundancia. Pero debo advertirte, es probablemente la última vez que verás este anuncio. Ahora no puedo explicarte por qué, pero este vídeo gratuito te lo revelará todo. Por eso tienes que actuar rápido, haciendo clic ahora mismo descubrir que aparece en tu pantalla. Te espero del otro lado.